Sí, amiga, él estaba así como que, no, te lo juro, no sé qué, sí, iba así como que, ay, sí, seguramente no vas a saber, y él me dijo, no, te lo juro, no sé, dime, iba así de que, ay, hola, buenas tardes, bienvenida a nuestro salón, ¿qué necesitas? Ah, no, no te preocupes, no estoy ocupada, estaba aquí platicando con mi amiga, ¿verdad? Pero bueno, vete por allá, para que no me incomodes a la clienta, ¿qué necesitas? Tienes un evento en unas horas, ok, me dejas ver tus uñas, ah, traes esmalte semi-permanente, ¿verdad? Te lo intentaste quitar con los dientes, ah, con razón, lo tienes así como que a pedazos, sí, y te duelen ya las uñas, sí, es que ese esmalte es como muy fuerte, no te preocupes, yo te lo quito aquí, ah, sí, sí, tengo tiempo, no hay nadie, siéntate, ok, entonces es lo que tú te sientas, déjame ir preparando todo, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Bienvenida a nuestro salón, es la primera vez que vienes, ¿verdad? A ver, ponme tus manitas así, ah, voy a sanitizar, ah, sí, es la primera vez que vienes, ah, ok, entonces esperamos verte muy seguido y tienes un descuento por ser la primera vez, voy a ir haciendo la mezcla para quitarte ese esmalte semi-permanente, un poquito, de que te esmalte. Y un poquito de esta solución para que te afloje el esmalte semi-permanente, voy a dejar que repose la mezcla que acabo de hacer y por lo mientras voy a ir limando tus uñas para que cuando las metas a la solución o a la mezcla penetre mucho mejor, entonces me prestas una de tus manitas, por favor, muchas gracias. Oye, y cuéntame cuántos años tienes, ¿a poco? No, no es cierto, sí, ay, te ves súper más joven, sí, te lo juro, te ves bien joven, pásame el test, yo, yo tengo 18. Oye, amiga, ¿y por qué te quitaste el esmalte semi-permanente a mordidas? ¿Qué pasó? Ah, te invitaron a un evento, ay, ya no combinaban tus uñas con el vestido, ¿cómo es tu vestido? Ah, no, pues sí, sí, no, no combinaban, mira. Pero bueno, no te preocupes, ahorita yo te ayudo con tus uñitas, ¿eh? Tienes buen largo, pero sí me hace que voy a tener que cortar un poquito, voy a ver si las salvo. Es que se ponen débil en las uñas con tanta limada y con arrancarte el esmalte con los dientes. Ah, espera, puedes meter la manita que acabo de limarte en la solución, por favor, y por lo mientras me permites tu otra manita. Gracias. ¿Y a qué te dedicas? Ay, guau, qué padre. Pero tú querías tener tu propio celón de belleza, ¿a poco? Y luego, amiga, ¿por qué no? Ah, ¿crees que no te va a dar tiempo y no conoces a personas que...? Sí, es que el personal luego está difícil saber en quién confiar y en quién no. Sí, tienes razón. Pues no, te diría que nosotras ya, mi amiga, trabajamos ahí contigo, pero pues no. Nosotras tenemos nuestro salón y así. Ay, amiga, perdóname los ruidos, ¿eh? Pues es que mis vecinos son bien ruidosos. Ok, entonces ya terminé con esa mano. Puedes sacar la otra, la que tienes en la mezcla, y te voy a poner arriba aluminio para que penetre un poquito mejor, se guarde el calor. Y ya después te lo retiro, y te retiro el esmalte. No, no te va a doler ni nada. A lo mejor sientes un poquito caliente, pero nada más. ¿Dame tu otra manita? Ajá. Sí, no, no te la seques ni nada. Así, se siente empapada, mucho mejor. Ay, muy bien. Entonces ya tenemos nuestras dos manitas con aluminio. Unos diez minutos, está bien. De una vez te aviso que si sientes como muy caliente, no pasa nada, es completamente normal. Sí, porque luego unas clientas se asustan y hacen todo un drama. Vamos, no te preocupes. Ay, ahí viene mi amiga, espérame tantito. Mande amiga. No, ¿a poco? Ahí está. Yo ya sabía que me iba a rogar. ¿En serio está ahí? Ay, qué emoción. No, amiga, dile que no estoy, que estoy ocupada. Pero más bien, dile que ni siquiera vine a trabajar. Ay, sí, ¿verdad? Pero aquí es mi casa arriba. Bueno, dile que no me levanté de la cama. No, no te creas, porque después va a pensar que es por él. Dile que no fui a hacer ejercicio o algo, no sé. Mande. No, es que es mi novio, no te preocupes. No, 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 no. Es mi novio, ajá, pero es que ya nos peleamos. Si era lo que le estaba contándome, amiga, o sea, hace cuenta que él llega y él me dice como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enojada? Y así como que, como que tú no sabes por qué yo estoy enojada. O sea, si tú de veces sabes. ¿Sí o no, amiga? Sí, ¿verdad? Es que sí, amiga. Es lo que yo le digo. Ajá. Y me dijo como que, no, no, es que te lo juro, yo no sé. Ay, pues si escuchaste al principio o no, si estabas ahí cuando conté. Ay, bueno, no importa ya. Ay, tus uñas, ya sientes muy caliente. Ay, perdón, perdón, perdón. Preciosa. Ay, déjame, déjame, déjame. Ándale. Ay, apenas, apenas la alegramos. Sí. Es que el aluminio hace una reacción muy fuerte con el aceptón. Ay, discúlpame, amiga, a ver. ¿Te arde? No. Ay, pero ya sentías muy caliente. Ay, qué bueno que me dijiste. Sí, no, es que yo me agarro platicando y olvídate. Te quedas sin dedos. Ay, no te creas. Pero, ay, no. Ok, vamos a ponerlo por acá a ver tus uñas. Sí, mira, pero sí se aflojó. Perfecto. Ay, no, en serio, discúlpame, amiga. Eh, ya te hago aquí mis piensas. Sí, mira, solo por esto te van a salir gratis las uñas. No, sí, en serio, porque qué descuidado. Además me caes viendo. A ver, ponme tus uñas. Sí, mira, ya, como sale solito. Eh, tu amiga no tienes novio. Esposo. Oh, guau, qué bien. Ay, ya se van a divorciar. ¿Por qué, amiga? ¿A poco? No, qué descarado. No, pues sí, amiga. Haces bien. Tú no te quieres divorciar de él. Ay, amiga, ¿cómo? ¿Por qué? Mira todo lo que te ha hecho. Ah, porque rico. Y luego, amiga, eso que tiene, no importa, vale más que te trate bien, ¿no crees? Oye, amiga, pero tú me dijiste que trabajabas, ¿no? En una empresa, cariocool. Entonces, ¿por qué quieres su dinero? Ah, es la empresa de su familia. No inventes. Amiga, no. Pues mira, yo te recomiendo que te divorcies. Te salgas de esa empresa y vayas a otra, amiga. Ay, no tienes carrera. ¿Y luego cómo estabas en ese puesto? Ah, porque era tu esposo. Ay, amiga. Ah, mira. Ay, ya no estés triste. Sí, puedes trabajar aquí si quieres. Mira, nosotras te enseñamos, mi amiga y yo. ¿Qué te parece? Ay, piénsalo. Ay, sí, no le va a ser feo aquí, a este lugar. Mira, piénsalo. Ya está esa mano, amiga. Dame la otra, por favor. Sí, amiga, piénsalo. Ay, ya no quieres hablar de eso. Te pone mal. Sí, yo te compré. No, no te preocupes. Entonces ya no voy a hablar hasta que termine. Ya está esa mano también, amiga. Muy bien, entonces vamos a pasar a pintarte las uñas. Trajes de tu propio esmalte. Ah, muy bien. Sí, pásamela, no importa. A ver, wow, qué bonito color. Sí, pásame tu uña. Ok. Pon toda tu manita como así. Ah, ándale, sí. Mane, ¿cuánto ya vamos aquí? Pues más o menos, como un año más o menos. Sí, es que hace cuenta que yo vivo arriba, amiga, cuando quieras. Ah, yo vivo aquí arriba. Entonces aquí abajo tenía como una bodega. Y no la usaba ni nada. Entonces dije, pues bueno, la tengo ahí. ¿Qué puedo hacer? Y como mi amiga estudió belleza, pues le dije, ándale, vamos a poner un negocio. Tú me enseñas a mí. Porque yo no sabía nada. Ella sí sabe mucho porque ella estudió y todo. Sabe las técnicas. Yo nada más sé lo que ella me ha enseñado. Pero sí, es muy buena maestra. Te digo que también damos clases. Ajá. Por si quieres venirte, amiga. Son los sábados y los domingos. De 11 a 4 de la tarde. Ajá. Te gusta cómo va quedando. ¿Me pasas tu otra manita, por favor? Sí, amiga. Pues ya vivimos juntas. Nada más que siempre me ando peleando con mi novio. Sí, según yo ya me iba a casar y así. Pero, ay no. Ya ves. Oye, ¿y de quién es el evento al que vas a ir? De la familia de tu esposo. Bueno, ya casi. Ex esposo. Ay, no te creas. Pero, ¿a poco? ¿Y por qué vas a ir, amiga? Ah, para ganarte la familia y que no te dejen. No, amiga. Ya sabes lo que yo pienso. Pero, como tú quieras. Ya está, amiga. ¿Te gustó cómo quedaron? ¿Queda bien? Ah, oye, casi se me olvidó. Deja, nada más te pongo este aceitito. Como en la cutícula. Ajá. Permíteme tantito. Sí, poquito nada más. Muy bien, sí. Para que no se te reseque. Listo. Entonces, ahora sí. Ya quedaste. No, no es nada, amiga. No te preocupes. No, no, de verdad. Déjalo así. Espero que vengas otra vez, sí. Para contarme el chisme de qué pasó. Y se ve que conoces a mi amiga. Ajá, es bien buena. No te va a caer bien. Pero bueno, mucha suerte en tu evento, amiga. Nos vemos. Espero que vengas pronto. Ajá, tienes otro evento. La próxima semana. ¿Necesitas que te dé alacina el cabello? Sí, claro. Tú ven. Así se necesita. No pasa nada. Cualquier cosa. Ya sabes que íbamos acá arriba. Te atendemos a la hora que sea. No te preocupes. Adiós.